Hola, ¿qué tal familia? Yo soy Liana Escolarco y hoy nos encontramos con cinco grandes artistas, nuevas promesas de la música que han cultivado ya a un amplio público y nos tienen encantados con sus buenas vibras y con su talento. Ellas son la Gaby, Viviana Villano, Pau Pau, Aria Vega y Camita Baby que nos está acompañando virtualmente. Así que chicas, se ven hermosísimas, un placer tenerlas, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sí, pero también Pedro. Bueno, bueno, cuéntenos un poco más sobre este tema de Villa, el cual está en poco tiempo que ya tiene más de 50.000 de producción. Cuéntame un poco cómo fue la producción, de quién fue el día de este grupo. La Jepa de la Chimba. La Jepa de la Chimba. La Jepa de la Chimba. Después de un poquito el proyecto, bueno, de Villa como tal, fue una canción que yo les propuse a ella como que básicamente le escribí el coro de la canción. Eh, por lo menos siento que en el este hace tiempo, bueno, cuando se aparta más, yo creo, yo creo, a mujeres que les gustan, y sus perreos se hirió, o sea, que están jugando. Esa sí que yo la puedo hacer. ¿Y todas las películas? Salgo pala. ¿Y dónde grabaron ese video tan bello que hicieron? ¿Dónde fue toda la producción? Medellín. Medellín. En Medellín, grabamos un par de cafés y en el bebé. En Medellín, ¿no? Sí. Estamos enamoradas. El baile, la gente, todo. Súper. Bueno, te veo que ustedes entienden algo totalmente diferente. Algo así como un teletoma alternativo, pero como una onda un poco sensual. ¿Cómo definirían este punto en una sola palabra? ¿Cómo se definirían ustedes en qué tipo de talento que han creado? Muy bueno. Yo siempre le he dicho, ¿verdad?, que es histórico. Yo creo que es algo muy histórico y muy importante, muy innovador al programa. Es mi valor. Sí. 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 Yo lo relaciono directamente conmigo. ¿Con pequeñito? Yo, bellaqueo. No sé si tú ya vas a hablar conmigo. Estaba aquí pensando para porque. No, no, no. No, no. No, no. Me parece que yo creo que sea exclusivo realmente. A todo el mundo le he encantado y espero que continúe en esa onda. Y bueno, el disco, el poder femenino que se está posicionando en todos los géneros. ¿Ustedes cómo ven la industria en los 5 años? La pregunta está difícil, Mayra ya está por decir a 5 años. Esa es una pregunta bien margada, pero siento que hay mucho trabajo para hacer. O sea, recién adentrándonos, ¿no? Sabemos que hay un gran problema, porque hay un daño que es lo que hay que hacer bastante. Y bueno, sí, lo que es como el director y que estoy cambiando algunas cosas, porque no quiere decir que somos la Xenray, no es una de las primeras que ya hay como su camino, pero ahora es como la, no solo la tante esa batalla son 5 años. Yo espero que hayamos hecho suficiente para cambiar y que sea más fácil para la que viene, porque actualmente es bastante difícil, pero yo creo que va a ser un poquito más fluido, o sea, en 5 años. O sea, va a ser tan mal, hay mucha más resulta, hopefully. Sí, desde 5 años, la industria bien avanzada, pero eso espero, aparte ser optimista, al menos. Yo lo mejor es que tanto a nosotros como a las que han ido antes, como a las que han ido después, se atrevan a hacer el mismo. O sea, que literalmente será como que de aquí a 5 años, que las mujeres se atrevan a ver cómo quieren hablar, a conseguir una forma de lo que quieren, o sea, lo que piensan que es la mujer en el genero. que tiene un plazo, sí, sin ser vuestros, más propósitos, mucho más. ¿Algún artista que lo suscira, que las quieran ustedes de la arte que quisieran, que con quien quisieran colaborar en el futuro? ¡Uff! Mucho. Hay tantas personas. De hecho, no sé si pudiéramos como que... Empecé a mencionar ahí. ¿De una persona? ¿De una sola? No. 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 No, pero esto puedo mencionar mucho. Sí. No, pero ¿alguno en específico que ustedes digan, ok, esta persona le ha mirado un año en su carrera, pero ella también tiene un sentido, pero separada? Sí, una persona separada, ¿qué pasa así? Una mujer ría. ¿Ría? ¿Ya es un pie de chile? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Sí, Diana, esos vlogs, pero sí. A veces no la tiene... Me gustaría acabar con Nafaro, me gustaría hablar con La Uniana, sí, Paola, con Aria, con Kami, con todo la separada también. Eh, Rosalía, eh, toditas, ¿verdad? Porque cada una tiene su toquecito y... y uno aprende un poquito de lo que cada día vamos a encontrar a chile. Bueno, y para que le damos el anjo, ¿hay lo que se viene en 2022? Porque empezaron super fuerte, pero sigue en la primera de año. Yo creo que cada uno tiene su proyecto. No, porque nosotras, las cinco, cada uno tiene su propia música y venimos con un mundo porque este es el comienzo, o cambiamos hasta cada música. Cada uno tiene su propia música que viene por ahí, entonces la cabina es tener nuestra colaboración, y nosotras recuerden la música, y Dios nos va a aburrir. Yo, 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 yo. Bueno, para que nosotras mismas también. Sí, 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 sí. Y el gusto poder latino porque está rico, dominicana, colombiana, en especial. Me encanta, de verdad. Entonces nada, muchísimas gracias, y espero verlas, que sigan cosechando éxitos, y muchos éxitos de toda la carrera. Sí, gracias a ti. Gracias.